Let's go, madre mía Más tan bien tarde que nunca Cuidado copero Uy, que mala suerte tío, llega muy tarde Me he torcido la muñeca Muy buenas chavales, soy Caramelo Y estamos en, madre mía Call of Duty Modern Warfare, estamos en PC Tengo la muñeca totalmente reventada, pero reventada Encima he ido con prisas y todo Porque no me da tempo, y toma Para que sepa compañero Estamos aquí con Esmo Y en fin, vamos a ver que tal Estamos en el modo este de, no sé, como el modo compañero Creo que se llama, no sé como se llama la verdad Vale, el último está conmigo en medio Fuera, buena Muy buenas chaval, le voy a pegar un tiro de camino Y yo ahí en plan, digo, no te me escondas Toma Nice Y en fin, estamos en la beta abierta de PC Ver todo, en el modo este Pero si la gente no lo sabe, hay armas aleatorias Vale, pero supongo que son iguales para ambos Uno derecha, fondo derecha Está tocado el de derecha Vale, he muerto el de derecha Falta el de izquierda, vale Eh, medio, medio, medio Tengo un tiro Ah, cuerpo, cuerpo Toma Puta madre, me he quedado basado el agua Por intentar hacer un, dos, tres, dos Mira, no os voy a engañar, ¿vale? A mí ya mismo la pasa igual El tema de sensibilidad es ridícula, tío O sea, tienes que cambiar mil cosas para que te vaya decente Una locura Esto por aquí Por aquí Hostia, pasa, pasa, pasa Uy, nada de acá Tiene nadie, tú Vale, una izquierda Otra arriba, otra arriba Ay, pensaba que era una pistola normal y corriente Era una mierda de Serigel Vale, y vais a ver que las Vale, están los dos tocadísimos Buenas Vais a ver que ven cuando se queda pillado Pero no sé si es por la optimización Que es bastante mala Pero no sé Mira, están los dos tocadísimos, tío Nice Son a seis rondas En plan, sí, a seis rondas O al mejor de diez Es decir, si ganas seis Pues ya has ganado Porque no, pues es el mejor de diez Vaya Vale, hay que seguir Perfecto Vale, el último está con nosotros ahora Vale Ah, pero hay que pegarle un tiro primero Ves Vais a ver eso que se queda de vez en cuando pillado Ves, hay que pegarle un tiro primero La madre que nos parió Vamos a jugar un par Vale Vale, son partidas bastante rápidas y tal En principio Aquí estamos dominando Vale, aunque nos haya ganado un par de ronditas Tampoco es Eso que son armas Simeautomáticas No lo veo No lo veo No lo veo Vale, uno en el medio No lo veo Sí Derecha, arriba ¿Cuánto? Vale, 5-1 Iba a irlo matado a cuerpo a cuerpo Pero bueno X-D Creo que es un arma automática de camino Pero bueno Sí, mira El AK Mira Pues, joder Y por qué Ambos lo teníamos Pero, joder Ambos Let's fucking go Lo he hecho Son partidas bastante rápidas Y muy intensas Tío Eh, aquí está Dos derechas Dos izquierdas Ah, dos izquierdas Vale Sí, dos izquierdas Estoy sin malestar Muerto Vale Buenísima Venga, vamos a darle a otra Vamos a darle a otra Por esto Creo que hay cuatro mapas De los cuales Este es uno que me gusta Luego hay otro Que es el de Ensinio, entrenamiento ¿Vale? Como un módulo de entrenamiento Y también es bastante guay Pero luego hay uno que es como de jungla Que no me gusta nada Pero no me gusta nada Por el tema de que Es más difícil ver a la gente La verdad Sí Sí Porque, vamos Lo hemos estado comentando Esmo y yo Justo ahora mismo Y es eso En mapas como el de antes De entrenamiento Perfecto La gente se ve muy bien Todo lo que quiere Pero lo demás Nada, o sea Tienes que esperar A que se vea prácticamente El nombre encima de la persona Para que Para eso, la verdad Vale Vamos a jugar contra unos franceses ¿Qué se parece? Vale Con Thomas Kut Y Zephyr Esquizo ¿Qué mapa es? Esquizo No sé cómo se llama el evento O sea, el evento digo yo Perdón El modo de juego Pero bueno No, pero eso es Ah, este Mira, este es el mapa guapo Este es muy guapo, tío Ah, bueno Me he decidido grabarlo Aunque tengo la muñeca destrozada Porque se ve O sea, se ve, digo yo Se Vais a escuchar de vez en cuando Que en plan unos Es la muñeca O sea, tengo destrozada Pero bueno Me he decidido grabarlo Y traerlo para el canal La verdad Tiene muy buena pinta, eh Esmo ya por lo visto Se haga reservar del juego y todo Así que Sí Voy yo izquierda ¿Una izquierda? Vale, esperamos Eh, el derecho a uno muerto Pongo izquierda a uno Muerto de tres, dos, uno No lo mate, tío ¿En serio? Si lo hace en toda la cara, loco Tío, te He cogido un arma No sabía ni cómo disparaba Tú me he puesto a disparar Y digo, ya morirán Vale, lo mismo Tú rusas izquierda, ¿vale? En plan, medio izquierda Yo hago la de siempre Uno, uno lejos Un tiro Joder, macho Eh, voy volando Te vas a flipar, tú Te vas a flipar, tío Mira el ratoncino este Toma 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 Sí, sí, totalmente Yo lo dejo tocado Dos derechas Me mata Eh, contigo supongo ¿No? Oh, qué rabia Se ha puto Yo muero Y Carabelo ya no hace nada Pero ha sido mala suerte Se pensaba que te iba a seguir corriendo Pero es que justo, mira Se ha Ha pinchado, tío Qué rabia Venga, estos franchutes A tomar por saco los franchutes De aspañita Luego decimos ¿A qué quiero que ganemos, chavales? ¿Istierda a uno? Sí, uno a izquierda No voy por el medio Cabrón, nunca vas por el medio Si es que de play nunca te digo que vayas, tío Eh, no sea arriba, ¿eh? ¡Ay, qué rabia, tío! Está muy tocado, ¿vale? Muy, muy tocado Está 32 de vida ¿Qué haces con esto? ¿Ves cómo no puedo tener un compañero competente? Tiene que ir a más que eso Mira, ala, está muerto Ah, tío, más detrás Le quería dar a unos copes, man ¿Pero qué le vas a dar a unos copes? Melón Está chetísimo, eh De cadera Joder, pero tendrás que hacer algo un poco más agresivo, ¿sabes? En plan, tienes a dos tíos y te pones justo en el medio Sí, no sé Porque vienen dos de frente, tío Voy, voy Uno a izquierda Vale, uno a medio Vale Me debería ayudar Tú en el otro, ¿no? No Tío, está arriba A ti, voy Bueno Ah, encima de la arma Esta es la F2 La odio ese arma O sea, el tema de que sea de ráfagas, tío Sí, tío Y creo que en la vida real es así O sea, diría que en la vida real es así Que solamente en el R6 Donde la han modificado Para que sea más Usable La verdad Si no, ya ves tú A ver quién cogería en R6 a A las ramas con eso Sí, a la Twitch con Estoy muertísimo Sí, ah, qué pena, tío Me la ha ganado esta vez No Uf Bueno, el último está Hasta a tope, tío A dos de vida hasta tú Vale, como veis aquí arriba Se ve tanto la vida que tiene Bueno, la vida del equipo Vamos a escuchar, vamos a escuchar ¿Detrás, detrás? Con este arma vas a morir Esa no Tienes, arriba, arriba, arriba Está tomando, está tomando, eh Ah, no, no, no Está arriba ¡Oh! Y se lo hace la épica A dos de vida A dos de vida, tío Ay El otro con pistola ¿Por qué ha ido el otro con pistola, tío? Y además que lo ha de decir ¿Qué es? ¿O pegas un tiro y matas o...? Sí Olvídate Una de loco Dos derechas, dos derechas Vale ¡Uno tumbao! Ok, ok ¿Dónde estás, tío? Ya hay que ser rata, tío Así digo, digo ¿Dónde coño está? De claro No se escucha nada Maldito Faganchutes Con su baguette ahí Y su grasane Oui, oui, oui Con el blanquito de playa Ya ve Voy volando, hostias Venga, es modo Te quiero activo Sí, sí Estoy activo Estoy activo Estoy activo Vale Estoy contigo, ¿eh? También he tocado Vale Vale El último vamos a poner izquierda ¡Oh! Lo queríamos killar No, es que la mía vas a flipar Tú, mira ¡Ay! Último a 360 En fin, chavales Espero que os haya gustado Pues este... No sé Tampoco llevamos mucho jugando aquí en PC La verdad Así que Cuando salga Créidme que me lo voy a comprar Porque me mola bastante Muy rápido Muy divertido El tema de multijugador De contra más gente No me gusta Pero el tema de que hay mucho, mucho rata ¿Vale? No me gusta el juego de dominio Porque es jugar contra ratas Y paso, sinceramente Así que creo que este modo Es el perfecto para mí Sinceramente Y en fin Te lo he dicho Un placer Un buen SLC Eso me lo tengo que decir Es un gona ¡Vamos, este! ¡Para arriba! Venga, nos vemos ¡Adiós!